A fuego lento tu mirada A fuego lento tu monada Vamos traguando esta locura Con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura Sigo el camino del cortejo A fuego lento, fuego viejo Sigo avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revolto usas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con lisura Vamos tramando este alboroto Con la danza de los mares y el sabor del poco a poco Sigo el camino del cortejo A fuego lento, fuego viejo Sigo avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento, fuego lento, fuego lento Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revolto usas Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento A fuego lento A fuego lento Ay, 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 ay A fuego lento 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 me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento A fuego lento A fuego lento Caricias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento amor forjado A fuego lento A fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas Gracias, amor joc A fuego lento A fuego lento A fuego lento A obras A fuego lento Caicias que parecen mariposas Se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento Amor forjado fuego, amor forjado fuego, amor forjado fuego lento